Hola amigos de Youtube, soy WizZ, soy un nuevo Youtubero, espero que les guste mis vídeos, que estos vídeos que haré sean de su agrado, les saquen una sonrisa y divertirlos que ese es mi objetivo, bueno en mi primer vídeo lo cuendo, les traeré, unas curiosidades de Gohan, sin nada más que decir empecemos. Primera curiosidad, en casi todas las películas y episodios del anime, en los que Gohan se encuentra en problemas, Piccolo llega a rescatarlo, que curioso no? Segunda curiosidad, luego de la saga de Zayin que Gohan resulta siendo el guerrero más fuerte, se creía que sería el personaje principal, pero en la saga de Majin Buu este no entrenó lo suficiente en esos 7 años, y se volvió un guerrero promedio, Aigoan XE. Tercera curiosidad, en algún momento del anime, Vegeta menciona que Gohan tiene increíbles poderes, debido a la mezcla de sangre Saiyajin con sangre humana, pero los Saiyajin de sangre pura como Goku y el mismo Vegeta, terminan siendo siempre los más fuertes. Cuarta curiosidad, en la saga de Majin Buu, Aigoan libera todo su poder oculto para pelear contra Majin Buu, y ya no necesitaba transformarse en Super Saiyajin. Pero en Dragon Ball GT se le ve transformado en Super Saiyajin otra vez. Esto se debe a que dejó de entrenar por años y perdió el estado místico otorgado por el supremo Kaiosama de hace 15 generaciones. Quinta curiosidad, aparentemente Gohan del futuro alternativo, no tiene los grandes poderes al estar enfadado, pues si no, Gohan hubiera acabado fácilmente con los androides como acabó con Cell en aquella ocasión. Sexta curiosidad, se cree que Gohan en el estado místico, es el guerrero más fuerte sin contar fusiones, ni absorciones, pero Goku Super Saiyajin 3 lo supera y eso lo vemos en la pelea contra Hildegan en la película Golpe de Dragon. Séptima curiosidad, Gohan es el único personaje en toda la serie, al que se le aumenta el ki 3 veces despertándole el potencial oculto, ya que después del torneo de Cell no entrenó durante 7 años, lo que hizo que sus poderes volvieran a ocultarse y disminuyeran. La primera vez fue cuando era niño con el gran patriarca en Namekusei para enfrentarse a Vegeta pero terminó enfrentándose a la fuerza Ginyu, la segunda vez fue al formarse en SSJ2 contra Cell liberando el poder oculto del SSJ2, y la tercera vez fue cuando era adulto en el planeta supremo con el supremo Kaiosama de hace 15 generaciones y así logrando el estado místico que perdería en GT por lo nombrado anteriormente. Octava curiosidad, en su lucha contra Dabura, muchos se preguntaban por qué Gohan no se convirtió de nuevo en un SSJ2, ya que así hubiera derrotado fácilmente a Dabura. Esto se debe a un no se recuperaba completamente de cuando Spopovich y Yamu absorbieron su energía. Novena y última curiosidad, cuando Gohan le pide a Kibito una ropa idéntica a la de su padre, este le responde ya veo. Creo que se parece al color del excremento de las ranas del planeta Popón XT. Bueno amigos de Youtube, eso fue todo, si les gustó el vídeo denle like, comenten y suscribanse, eso me ayudaría mucho, amigos me gustaría que opinaran en los comentarios sobre mi vídeo, pero con respeto por favor, si quieren más vídeos de curiosidades no olviden decírmelo en los comentarios, gracias amigos por ver el vídeo que tengan un bonito día, tardes y noches, hasta la próxima.